... Esto es el resultado de un trabajo muy intenso de estos años, tiene que ver con políticas públicas activas, profundas, para acompañar justamente a las organizaciones populares, comunitarias, que tienen un anclaje territorial en el conjunto de la patria, que son estas organizaciones las que tienen estas herramientas comunicacionales que permiten que la voz de nuestro pueblo se pueda elevar y además pueda ocupar el centro de la escena pública en cada uno de los lugares, insisto, que esto se desarrolla. Han ganado estos concursos alrededor de más de 300 organizaciones y hay 400 subsidios dados a esas 300 organizaciones y esto significó capacitación, formación, equipamiento para muchos, o también acompañarlos en producción de contenido audiovisual, que además también estos contenidos se pasan en esos mismos espacios que fueron surgiendo. Bueno, la verdad que muy contentos. Es la comunicación como un derecho humano, el Estado como garante de ese derecho y trabajando para eso. La comunidad de RACO no tenía ningún medio de comunicación propio y la mayoría de la gente tampoco conocía ni qué significaba formar parte de un medio, eran, digamos, espectadores de medios de la capital, por lo tanto, todo lo que implicó el debate de la ley y su sanción y la implementación de las políticas públicas relativas, le significó muchas oportunidades de protagonismo a personas, especialmente a niños pero también adultos, de crear sus propios medios, iniciamos con una revista y ahora tenemos una radio y también de discutir en la comunidad qué significaba protagonizar la comunicación. Los jóvenes y los adultos están proponiendo sus programas, se están haciendo en este momento, tenemos seis programas en vivo de gente de la comunidad, algunos son de instituciones, el centro de jubilados, otros son de personas que les gusta una cierta música, el folclore, por ejemplo, otro, una chica que hace un programa de deportes. Urbana TV es una experiencia, es el primer canal villero de la República Argentina, hace cinco años, ya en marzo van a ser cinco años que estamos trabajando, que estamos emitiendo, estamos al aire a partir de lo que fue la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual, pudimos coronar un viejo sueño de los compañeros, de Juan, sobre todo, vecino, habitante de la villa, de poner al aire un medio de comunicación con imágenes, poder hacer un canal de televisión, así que estamos trabajando desde ese momento a paso redoblado y a partir de esto que ha sido la implementación, la puesta en marcha de lo que plantean los artículos de la ley, concretamente los fondos concursables, para este tipo de experiencia es una herramienta realmente muy necesaria e importante que nos permite apuntar a dar un salto de calidad desde los contenidos y desde lo técnico. Urbana TV, TVE, o sea, Urbana ve y escucha y hace que hablen y que se expresen con sus propias voces aquellos que han sido invisibilizados y sobre los cuales lo que se hace es siempre tener miradas cargadas de preconceptos, condenatorios o absolutorios, pero el barrio Padre Mujica es un barrio más de la ciudad de Buenos Aires, con una multiculturalidad impresionante, hay un cruce de culturas y de naciones que van forjando un estilo de vida que merece ser contado, que tiene montones de historias, que vive día a día y que aporta muchísimo trabajo a la ciudad de Buenos Aires.